Estamos en el escenario de la Plaza Pereira con Nehuen de La Rumbera que se acaba de presentar. Así es, bueno, primero que nada buenas noches, acá estuvimos con la banda presentándonos, arrancando lo que es el programa Nuestra Cultura de la Municipalidad, así que bueno, nada, contento, mucha convocatoria, se fue acercando la gente, así que nada, contento de estar una vez más, la verdad. Bien, contanos, La Rumbera, ¿dónde se va a estar presentando esta temporada? Y hay diversos shows por distintos puntos, por ejemplo, ahora el fin de semana que viene, jueves y viernes tenemos jueves show en San Bernardo y el viernes nos vamos para el Chocomus por una patrilla, así que bueno, estamos por suerte trabajando, hay bastantes shows programados, el 31 estamos en Mar de Ajó, el 21 dos eventos privados, el 22 otro evento también ahí en el Barco Hundido, allá en la Tostalán, así que bueno, nada, hay bastante show por suerte y ahí estamos apuntando de sonar al trabajo. Bien, contanos sobre los temas propios de La Rumbera, ¿cuál fue el último que sacaron? El último que sacamos se titula Soltera, que fue el año pasado, el 15 de enero del año pasado, con videoclip, con todo, estamos proyectando ahora para este año sacar dentro de muy poquito el próximo tema nuevo, ya hace 3, 4 años que venimos sacando un videoclip con una canción propia todos los años, así que bueno, este año no se va a quedar atrás, estamos trabajando en eso, así que muy pronto van a tener alguna novedad. Perfecto, también tienen un grupo de chicas y de chicos que los siguen a todos lados, son como sus fans, ¿no? Por suerte sí, también hay muchos Instagram creados de La Rumbera Fans, así que se siente el cariño, está bueno tener tu gente que te acompaña y nada, siempre nosotros encantados que así sea. Perfecto, ¿una red social para que la gente pueda escucharlos? En todas las redes sociales como La Rumbera Oficial, tanto Instagram, YouTube, Twitter, Spotify, en todas como La Rumbera nos van a encontrar, así que bueno, nada, ahí nos pueden buscar, escuchar nuestra música, acompañarnos, darnos me gusta y ayudar. Y ahí están las fechas donde los van a poder ver en vivo. Sí, sobre todo en Instagram y Facebook, donde más se van a enterar los lugares donde nos vamos a estar presentando y nada, donde vamos a actuar.